a través de nuestras redes sociales y que además no se lo pierden recuerden que ustedes nos siguen en nuestras diferentes redes sociales como arroba son ave magazine en facebook y son ave magazine tv en instagram al igual que en youtube como son ave producciones tenemos hoy en nuestro especial a celian una artista chocuana para el mundo y con un talento maravilloso pero que además en ese momento yo tengo una pregunta puntual y es que ya combina sus dos carreras tanto la carrera administrativa como abogada y su carrera como artista te hago esa pregunta se le dan porque una apenas te veo no ya tiene que ser artista por su color verde sus pintas pero usted como combina eso pues te cuento que no es nada fácil me encanta las dos carreras me emociona me encanta mi carrera como abogada me gusta porque me acerca a la comunidad me ha dado la oportunidad de hacer viajes maravillosos al interior de comunidades fantásticas en el choco en pasto en cundinamarca en antioquia o sea he conocido el país porque he trabajado justamente con las comunidades indígenas y las comunidades afro del país en procesos de titulación procesos de concertación en territorios y todas esas cuestiones entonces me encanta porque me ha dado la oportunidad de conocer gente maravillosa y de ayudar o sea de de aportar un granito de arena hacia el desarrollo de pueblos de porque por poquito que sea se contribuye desde que es paso a paso claro que sí también satisface como ser humano claro que vas ayudando a la construcción de nuevas sociedades de nuevos escenarios exactamente que al mismo tiempo también deja un regocijo bastante importante para uno como ser humano claro son elementos son contribuciones de cambio son pequeñas acciones afirmativas y que procuran cambios en las comunidades y en las personas y pues la carrera musical que es una gran pasión en mi vida es es algo pasional visceral que me mueve este la desarrollo a través de la de la producción musical de la interpretación vocal de la escritura de la composición musical y cómo te inspiras cómo llega el momento que usted dice que usted dice bueno en este momento me estoy inspirando voy a hacer esto me llegó esta idea como lo haces pues yo paro lo que sea te cuento y me retiro si me retiro o sea si estoy concentrada en mi trabajo estoy concentrada y lo que tenga que hacer lo que sea urgente lo que sea de responsabilidad lo saco adelante pero he llegado un momento es que la musa musical es muy diferente a la responsabilidad o sea eso cuando te llega tienes que tomarlo porque si no es como un hijo perdido entonces es bueno la idea de origen exactamente me retiro un poco y empiezo a tomar por lo menos un boceto si si me llega una palabra una sola palabra que me indique que ahí hay una canción es una inspiración la apunto y trato de dejar como trazos para luego seguir pero hay que parar y hay que tener claro esos momentos cautivar esa esa musa porque eso no vuelve sin pasar no vuelve si si lo dejas pasar no vuelve entonces esa ese híbrido entre administrativa y musical que aunque parezca lúdico lo musical es bien importante y también te acerca a los corazones seguro que nos vas a entender se complementan uno con nosotros claro que sí son 22 carreras sociales fíjate tú porque las dos van apuntan al corazón de las personas la una para ayudar a transformar y la otra para alegrar para generar sensaciones no y desde la música también se puede generar transformación porque claro que sí claro que sin serían un momento importante que hemos tenido que nos marcó a todos es el kobe 19 como artista como te cambió guau te cuento que me cambió al 100 porque yo hace muchísimos años yo soy de equipo y vivo aquí hace 18 años bastante y eso ya es más claro y yo y yo de corazón sí tenía muchísimo tiempo de no compartir con mi familia con mi mamá y mis hijas en el mismo recinto durante tanto tiempo entonces fue un tiempo de recordación de cosas que hacíamos o sea hacer comidas ricas para todos y disfrutar no las bien engordes exacto ver un programa de televisión compartir cuentos historias de la familia esencial de reírnos de lo de antes exactamente entonces a mí me dejó un crecimiento y una limpieza espiritual inmensa porque ese compartir ese retomar la familia que es el núcleo central de nuestra sociedad para mí fue demasiado importante eso me generó unos momentos de inspiración grandísimos y de eso surgió un álbum musical que se llama colombian party ya saben entonces televidentes a seguir a serían allí en las redes sociales nos vamos ahora con una canción cual canción bueno esta canción se llama devuélveme tu amor y también surgió en la pandemia o sea yo la había escrito antes pero esta versión es una versión en salsitas y romántica para bailar juntos exacto para recordar momentos hermosos con otras personas y nació en la pandemia justamente se llama devuélveme tu amor devuélveme el amor que yo te he entregado devuélvelo no 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 Viajando por mi mente Tuvo un recuerdo ayer Y de tantos bonitos Adivina cual fue Fue ese beso furtivo Con el que te entregué Mi vida y mi cariño Y lo que puedo ser Y hoy quiero que me beses otra vez En aquel parquecito Donde un día te esperé Y hoy quiero que me apareces otra vez Así bajo la lluvia En el atardecer Y hoy quiero que me vuelvas a querer Cómo me amabas antes Cómo me amaste ayer Después de un largo viaje Por fin aterricé Con los pies en la tierra Hoy lo pude entender Que ya no estás conmigo Y que no vas a volver Se cambió nuestro destino Siempre te recordaré Y hoy quiero que regreses otra vez Prometo conquistarte Prometo conquistarte El cielo te daré Y hoy quiero que regreses otra vez Y hoy quiero que lo entiendas De una vez Que te amo más que siempre Y mucho más que ayer Y hoy quiero que me vuelvas a querer Y hoy quiero que me vuelvas a querer Devuélveme Devuélveme el amor que yo te he entregado Ay, así bajo la lluvia Devuélveme Un día yo te besé Siempre lo recordaré Devuélveme el amor que yo te he entregado Te espero en el parquecito Devuélveme Aunque no vas a volver No vas a volver Yo lo sé, lo sé Devuélveme el amor que yo te he entregado Yo quiero, yo anhelo, yo sueño, yo espero, yo quiero Devuélveme Que regreses otra vez Tú ves De la choqui A los Cerna Devuélveme el amor que yo te he entregado Devuélvelo 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 Gracias por ver el video.